Más de 120 niños y niñas llegaron a Zapotrero Grande en Buenos Aires de Punta Arenas para celebrar el tercer Festival Infantil de la Ciencia, una actividad que es organizada por la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Estatal a Distancia, UNED, en el marco del 37 aniversario del Parque Internacional La Amistad, y que cuenta con la colaboración del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. La actividad que desarrollamos fue el Festival de Ciencia para Niños, es una iniciativa que se desarrolla desde la Vicerrectoría de Investigación de la UNED. Este año los colegas del SINAC nos habían solicitado apoyo para la celebración del 37 aniversario del PILA, allá en Potrero Grande. Entonces llevamos el Festival de Ciencia para allá. El objetivo del festival es generar conciencia acerca de la importancia de la conservación de los recursos naturales y cómo afecta el cambio climático al planeta Tierra. Es una serie de actividades lúdicas para niños que intenta vincularlos a la ciencia, a ver a que entiendan qué es la ciencia. Tuvimos la participación de cerca de 155 niños en la sesión del sábado y de hoy domingo, niños de diferentes comunidades de Potrero Grande y la puna de Bioley. Y de diferentes centros educativos de los alrededores. Mediante juegos interactivos, tecnológicos, experimentos científicos de física y presentación de buenas prácticas ambientales, el Festival Infantil de la Ciencia brindó información a la comunidad de Buenos Aires acerca de qué es el cambio climático, qué provoca el cambio climático, cómo afecta el cambio climático a la flora y a la fauna, y cómo poder mitigar el cambio climático. Para desarrollar el tema y así tener una interacción más cercana y amigable con los visitantes, los organizadores de dicha actividad construyeron el túnel de la ciencia, donde niños y niñas experimentaron la ciencia mediante el tacto, el olfato, la vista y el oído. El apoyo de los colegas del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, la Brigada de Bomberos Forestales de la CLAPE, la UNED, y también hubo una participación por parte de la Universidad de Costa Rica con algunas actividades informativas con relación a un proyecto que ellos están desarrollando en la cuenca media del río Coto. De igual manera, los participantes se recibieron información acerca de la importancia de evitar incendios forestales, la conservación de suelos y la importancia de las plantas nativas para la rehabilitación de áreas degradadas y el control de la erosión, la importancia de los biosonidos en torno al ambiente y la convivencia entre especies. Asimismo, los niños y las niñas pudieron realizar experimentos de física, accionar los visores 3D con imágenes interactivas, observar las impresiones 3D y cómo éstas se aplican en la ciencia moderna en campos como la medicina, la tecnología, la agricultura y la educación. Respecto al tema del cambio climático, los organizadores explicaron que se decidió abordar el fenómeno debido a que es un reto global que no tiene fronteras y que para combatirlo requiere del trabajo coordinado por parte de todos los países.